hola yo soy charly y bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos conociendo los resultados que nos dejaron los juegos de la jornada número 20 del torneo clausura 2023 antes de iniciar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas también puedes comentar darle me gusta y compartir este vídeo ahora si comenzamos la jornada número 20 del clausura se llevó a cabo en tres días comenzando el sábado 29 continuando el domingo 30 de abril y finalizando el miércoles 3 de mayo el juego número 1 de la jornada número 20 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del polideportivo tierra de fuego en morazán donde jocoro empató a tres goles ante el atlético marte los goles en este partido por parte del jocoro delgado 47 argüeta al 60 y hernández al 75 por parte del atlético marte chevez al 38 y barra al 55 y malgar al minuto 65 el juego 2 de esta jornada fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del simeón magaña en aguachapán donde águila se llevó la victoria un gol por cero ante el once deportivo el gol en este partido por parte de águila denis pineda al minuto 70 el juego número 3 de la jornada 20 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del gregorio martínez donde chala tenango empató a cero goles ante el platense el juego número 4 de la jornada 20 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del calero suárez donde santa tecla se llevó la victoria un gol por cero ante el isidro metapan el gol en este partido por parte del santa tecla canales al minuto 17 el juego número 5 de esta jornada fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del barraza en san miguel donde firpo se llevó la victoria dos goles por cero ante el dragón los goles en este partido por parte de firpo tardelis peña al minuto 45 de penal y alexis maravilla al minuto 53 el último juego de la jornada número 20 el juego número 6 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del cucatlán donde alianza se llevó la victoria dos goles por cero ante club deportivo faz los goles en este partido por parte de alianza michel mercado al minuto 68 y ese que arribas al minuto 86 luego de haberse disputado la jornada número 20 del clausura 2023 nos deja con la cantidad de 12 goles anotados a continuación conoceremos cómo quedaron las tablas de posiciones tanto la general como la acumulada luego de la jornada número 20 comenzamos con la tabla general en el primer lugar águila con 43 puntos en el segundo alianza con 36 en el tercero 11 deportivo con 31 en el cuarto firpo con 29 en el quinto faz con 27 en el sexto dragón con 24 en el último metapan con 23 en el octavo martes con 23 en el noveno santa tecla con 22 en el décimo chalatenango con 22 en el onceavo jocoro con 21 y de último lugar platense con 18 puntos y de esta manera quedó la tabla acumulada prestando la atención a los últimos cuatro lugares en el noveno firpo con 34 puntos en el décimo santa tecla con 33 en el onceavo platense con 33 y de último lugar chalatenango con 28 puntos y de esta manera quedó la tabla de goleadores luego de la jornada número 20 en el primer lugar yomal williams del once deportivo con 9 goles en el segundo luís peralta del metapan con 9 y de tercer lugar montaño del dragón con 8 goles ahora sí ya quedas al tanto de todos los resultados que nos dejaron los juegos de la jornada número 20 del torneo clausura 2023 si te gustó el vídeo de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles la invitación a que te suscribas al canal nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima